Música Daniel de Jesús Escobar Música Patricia Castro González Nosotros somos de aquí, de San Salvador Música Pues este familiar es mi tío Mi tío también tiene su panadería La experiencia de él fue que A él Este Le pusieron su renta, verdad Pues no la quiso pagar A los dos días De que decidió no pagar la renta Salió pues mi tía Política, verdad, a vender su pan con su hijo De ahí luego Yo vi a mi tío Correr con su carro Pues ahí rápido Cuando de pronto nos enteramos De que ya la tía estaba tirada Con dos palazos en la frente Y al primo pues Estaba dos pasos atrás de ella Con otro balazo también Cabalito en la misma frente Fue realmente algo bien Horrible pues Escuchar algo así Luego pues esa misma tía Pues tenía otro hijo A la semana También No mataron Por la misma situación de la renta Por no Hacer caso Hacer Pagar pues lo que ellos imponen La policía Todos ahí parecer como que tienen miedo Los gobiernos también No hacen nada por el país Todos los días Se ven Se ven muertos Se ven Vemos allá por ahí Que se ven Por un poquito Casi llegan a acumular Lo que Lo que pasaba Lo que se asesinaban En el tiempo de la guerra El país nunca Nunca va a avanzar De esa manera Ver como Gente que No respeta pues A un niño No respeta Incluso a una señora adulta Como los asesinan Ver que los niños Estén un balazo en la frente Una señora Con un machetazo Por aquí Ver esa situación así Pues la verdad Me dio tanto temor Que no pues Decidimos pues Yo pensé más Dije yo no Prefiero mejor irme Antes de ver Cómo matan a mi niño Cómo matan a mi otra niña Y ver cómo asesinan a mi esposo Y luego seguir yo Decidí mejor Seguirlo a él Entonces tomamos la decisión Y ella me dijo Sí, todo Tranquilo Más que todo Por los niños Que es lo que a mí Más me importa Por un futuro mejor de ellos Vámonos Yo sé que otro país No puede Puede apoyarnos Puede dar Un asilo En el momento En el momento Pues nos conformamos Con poco Hay que empezar De cero Como dice uno Cosas cuestan Y si queremos Pues levantarnos Y todo Hay que empezar De muy poquito El Salvador El Salvador no es un país Nosotros no lo consideramos Un país feo Así porque estamos bien Familiarizados con él Pero con respecto a más gente Que sabemos que hay gente Que no nos queremos Entre nosotros Tal vez nosotros podemos querer A nuestros mismos paisas Pero hay paisas que no nos quieren El sueño de nosotros Para mí Para él Pues es que Sean hombre Y mujer de bien Que no Se involucren En asuntos Que Que hagan Sufrir a las demás personas